gente hola soy death sin 6 y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy un vídeo bastante especial sí porque vaya que demoró me estoy guiando que ahora los perros me están guiando ok como les decía yo no sé decirlo un poco tarde o no pero resulta de que me ha llegado este paquete así es y esto es la primera vez que hago un unboxing en este canal no creo que y es bueno el título lo están viendo claramente es mario 3d al estar que por fin me llegó después de mucho show porque estábamos en fiestas patriaca en chile y cuando estamos son las fiestas aquí de feriado por ende no se trabaja los movimientos de todo no ocurre nada y hubo problemas con la aduana el embargo etcétera todo se demoró bastante llegar pero por fin me llegó así que vamos a hacer un unboxing es la primera vez que hubo un boxing aquí espero que todo esté bien así y mejor a ver sale más rápido esto de esta manera y ahí sí ok por cierto esto lo tuve que limpiar y todo eso porque ustedes saben que está el problema del virus y las pastas ok tenemos esto que se vuelve abajo qué es esto esto se supone de que es a mi boleta y todo el cuento etcétera ok y importante oh miren tienen estas cositas que son bueno y hermoso me encantan estas cosas hermoso 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 déjate desear de él sin igual te está no será el unboxing bien a ver vamos a abrir aquí bueno la verdad que yo quería bastante este juego porque nunca había jugado de los dos sunshine y galaxy esto lo voy a guardar definitivamente porque me encanta y aquí está y aquí está qué genial de una caja lo sé pero me gusta está bonito que se ha guardado en inglés eso sí que es john's live mario bueno aquí dice que está armado 64 mario son shine y mario galaxy sí perfecto no lindo es que brilla no sé cómo que a gente enfócate el reflejo como que de la luz de la cámara el primer unboxing gente que hago así que espero que haya más y sea mejor vamos a abrir aquí a ver qué tal la cajita por dentro no espero un librito ni nada porque así son muchos juegos hoy en día pocas son las compañías que hacen cosas especiales en sus ediciones físicas pero igual tener un juego físico no es lo mismo muchas veces que uno digital y más que nada depende de la ocasión porque si hay un juego que te gusta mucho y que les tienes cariño como que vale la pena de los físicos o hay otras ocasiones como esta que son de colección y que es delimitado esto pero no limitado en la forma de de que hay ciertas copias y que se va a vender y una vez se acaben ya chao no es hasta el 31 de marzo si no me equivoco con la visión limitada de este mario trigo al estar y yo lo compré en presenta porque no sé no sé no quería perdonar lo que vamos a ver qué tal ahí adentro y 1 2 3 bien interesante estar caprichito ahora vamos ah siempre lo cuesta abrir un poco aquí cuando del cincelorita no no ahí está el rato chito no lo voy a lamer no olvidenlo ahí está todo bien todo correcto ahí como siempre ok bueno no sé por qué está esta cosa miren es como si se pudiera agregar algo no sé si la intención era que tuviera un librito o un manual no sé pero quizás estaba la intención de eso en algún momento no lo sé qué raro pero bueno eso es la edición en sí física del juego era algo esperable de lo que yo tenía pensado como todos de hecho pero igual estoy happy porque tengo una edición coleccionista de mario y uno de estos dos precisamente nunca lo jugué y una de las razones por la cual lo compré porque siempre he tenido ganas de todo esto pero cada momento he disfrutado de mario 64 porque también me encanta y bueno ahora que ya hicimos el unboxing de este querido juego a la vez polémico por algunas personas que en realidad no son mucho de nintendo sino de o las compañías sonido entonces como que estoy contento y vamos a ver ahora cómo se ve en la consola así que si enfocas enfocas así que eso vamos hacia allá bueno gente estamos aquí nuevamente y si bueno yo no soy una persona con dinero no soy un youtuber adinerado y todo el cuento soy pobre pobre así de siempre así que vamos a hacer vamos a probar el mario así creando con la misma cámara que le hice un unboxing porque sí porque sí porque sí es lo que hay así que es lo que hay gente así que hay ok bien bien empezó el tiro como muy rápido todo el juego y vamos a ver la primera oh ok la princesa piste invita a mario oh curioso mario 64 tiene idiomas bueno todo el menor español bueno tampoco es que importe mucho realmente eso pero curioso porque había visto como cosas así como de que está en inglés nomás la descripción y no está en español así que mario sunshine perfecto qué idiomas tiene este va a tener español el de españa pero piola y sumo que galaxy también tiene idiomas español latinoamérica va perfecto aquí estamos con latinoamérica muy bien bueno este es el menú así que me gusta tres juegos de los mejores de mario en por 60 dólares sí que son rooms que la cuestión que la gente realmente no no entiende muy bien por qué uno podría comprar este juego en mi caso yo nunca juego a estos dos ni galaxy ni sunshine y esta es la oportunidad perfecta para poder jugarlo porque yo no voy a estar comprándome cada consola para poder jugar esos títulos y me voy a decir ah es que puedo emular los dos cuantos pero es que eso ya depende de cada persona en realidad y disfrutar la experiencia en consola es distinta muchas veces igual que en pc en ese sentido y aparte de tener todos estos tres juegos en una switch creo que vale la pena para mí para mí personalmente yo que no tengo esos juegos nunca los he jugado para mí una compra es que lo vale porque ah no que lo puedo emular pero es que que configuración es que hay que tener el pc adecuado para poder que tu pc pueda emular bien los juegos hay gente que simplemente quiere jugar y punto entonces es como una buena oportunidad para personas como yo o personas que no han jugado incluso los tres juegos estos son los soundtrack a ver ah claro espero que se escuche bien muy buena ah mira este tema gente este si un clásico me gusta ahí lo puedo dejar en el menú que buena ya vamos a probar el juego vamos a probar uno por uno Mario 64 para consultar los controles o subcontrar la partida ok perfecto vamos a ver que tal bueno esto es yo no tengo captura ahora así que igual no se ve mal gente se están viendo perfectamente bien no se pueden quejar calidad del sin 6 que saben estas cosas las controles son del sin ok estoy jugando con un control entre comillas pro digamos pro muy bien oh aquí está bueno se puede notar que las texturas están mejor hechas porque cuando está la versión de 64 todos esos bordes de los personajes estaban pixelados es que ese es otro punto gente si quieren uno si quiere jugar estos juegos en la forma nativa tiene que tener la consola y más encima si tienes yo creo que la mayoría de nosotros tenemos pantallas planas y ni les digo la imagen que se van a encontrar al poner los juegos así ahí está bien Mario si se ve más HD ya Richard Prisnes ok perfecto ahí golpeamos bien patada ahí saltamos con la A y corremos con la B si no está bien está bien claro y había gente que claro querría como un remake o cosas así pero es que no no pueden esperar cosas ni excepcionarse no sé con cosas que ni siquiera ha anunciado Nintendo ni siquiera Nintendo sino cualquier otra compañía es como el hecho de que si yo quiero un remake de no sé de X juegos si hay indicios de eso claro que me puedo emocionar pero si no lo hay no pueden enojarse porque simplemente no tienen o no te dan lo que tú no sé deseas es como no sé yo me gustaría bueno ahí está todo lo de los controles pero como ya lo he jugado no necesito hacerlo yo quisiera un remake de Metal Yard Solid y si Cap Konami no lo trae ¿qué me voy a hacer? no me voy a enojar con ellos pues depende de que si hay un indicio o no habían rumores que iban a verlo para para toco de game show pero no pero si por lo menos salió PC así que pero bueno aquí estamos con Mario 64 y hoy ah igual con el stick derecho puedo controlar más ojo la cámara recuerden que en Mario 64 había solo una palanca así que todo bien igual se ve más HD gente de verdad se ve más HD claro que hay unas cosas borrosas porque hoy es un juego de Nintendo 64 pero se ve bastante HD o sea no tengo una capturadora para poder mostrarles como se ve así en todo su esplendor pero bueno otras personas quizás tienen ahí capturadoras no sé etcétera ahora si quisieran ayudarme y apoyarme con oh le pego un combo si te gustaría apoyarme para que Delsin pueda tener una capturadora podrían apoyarle con donaciones o así es que en serio que quieren que le diga pero prácticamente si fuera así yo traería contenido más que nada de de Nintendo de consolas también si tengo otras consolas ahí como la Blade etcétera pero bueno en fin creo que Mario 64 se ve muy bien ahora vamos a ir para acá sinceramente encuentro que se ve perfecto muy bien para una pantalla de plana actual la que la que lo estoy probando en 1080 eso sí full HD pero no después ya de manera privada voy a probar cómo se ve este juego en 4K en la tele 4K que tengo en la casa así que todo bien no no tengo nada que decir en cuanto al juego realmente y debería parar y mostrar los otros juegos porque me estoy embolando mucho con el juego ok ya sí basta entonces como no me salía con el ahí está salió del juego esto es bueno ah miren están los controles todos los controles de cómo se ah y te dan como un tutorial perfecto o sea un tutorial si no las acciones que puedes hacer con los botones muy bien me gusta aceptar ok vamos ahora con Mario Sunshine a ver qué tal nunca lo he jugado esto nunca nunca he jugado este juego así que a ver qué tal Nintendo de hecho tengo entendido que este juego es la primera vez que sale de la GameCube o sea ya habían otras remasterizaciones de otros juegos y todo eso pero este nunca había salido de de la GameCube por ende de hecho dicen que este es como el juego más beneficiado de esta colección y a ver qué tal ok perfecto bueno vamos vamos de lleno al juego para que veamos cómo se ve porque esto no es un let's play es prácticamente para mostrarles cómo se ve el juego ok perfecto nueva nueva ok start start ok porque Delsin es de clase media tiene que pedir el 10% el AFP tiene tiene que estar sobreviviendo acá en Chile y es lo que hay pues no hay captura ahora pero tenemos una cámara que está grabando bien gente no se pueden quejar está grabando bien todo lo que se puede hemos vuelto al YouTube 2006 ok la cinemática se ve bien considero ok Mario que garfo no lo había puesto en español creo que no lo puse en español no lo dejé en inglés de verdad bueno pero pueden elegir el idioma en español el problema es que se me olvidó cambiarle el idioma me encanta Peach siempre me ha encantado también me encanta siempre estoy dispuesto a salvarla siempre y me da risa aunque dicen que no que a Peach solamente se le salva etc etc mucha gente ignorante al respecto porque si bien ocurre en Mario no siempre es la misma historia de hecho en el mismo Super Mario Bros 2 el 2 el 2 ocupamos a Peach así que no es que miselana pura solamente etc y yo por ella claro que voy a estar haciendo todo para salvarla ¿cierto Mario? cierto ok ok estamos poniendo los botones o sea los controles y se mueve muy bien la cámara perfecto claramente no puedo acercarme eso porque es lava gráficamente se ve bien gente de hecho se ve muy bien para hacer un juego de la Gamecube se ve muy bien de hecho estoy un poco impresionado se ve muy bonito dentro de lo que puedan ver dentro de la cámara en sí no sé no igual estoy viendo la grabación y se ve bien se ve bonito así que no mucho que decir cosas negativas tienen que entenderme a mí que esto es mi primeras impresiones con el juego en mi vida ya nunca he jugado Mario Sunshine ni Mario Galaxy ya por ende si usted ya no ha jugado de una u otra manera con distintos mods y con cuestiones de emulador o con las consolas como si se cambiaran ropa interior ya está bien pero para mí es la primera vez que estoy jugando esto es como casi bueno una de mis grandes secciones perdido una virginidad ahora con Mario Sunshine que si tuviera capturadora podría hacer streaming de perdido una virginidad con Mario Sunshine pero no se puede así que ok se ve bien se ve bien el juego me gusta de hecho una cosa que noté en los emuladores es que esta la lava hay problemas con los emuladores se ve pixelada y aquí no se no se ve nítida clarísima bonito y eso por lo que también a una gente le da como paja en que estar configurando cosas etc y que algunas cosas gráficas hayan errores gráficos porque siempre van a ser emuladores nunca van a ser 100% así funcionable y creo que sinceramente es una buena opción tener esta colección si quieres jugarlo sobre todo en tu switch y quieres tener todo eso muy bien ahora vamos a Mario Galaxy a ver que tal creo que es necesario que les muestre como funciona en dock porque estoy jugando o sea en dock en portátil porque prácticamente va a ser la misma grabación que le estoy haciendo ahora pero aquí va a morir el idioma vamos a Mario Galaxy que este también es un juego que le tengo muchas ganas muchísimas ganas siempre el 64 lo jugué y podría jugarlo un montón de veces pero Mario Sunshine y Galaxy son juegos que también siempre quiso jugar así que oprimir ok oprime ok elige un archivo ¿cómo? ok acá hay problemas no me deja moverme es que tengo un control genérico por así decirlo a ver espérame un momento ok gente acá hay creo que hay una cosa bien destacable que mencionar es que si ustedes tienen un control genérico entre comillas no original como el control pro o los joy-con quizás tengan un problema al iniciar este juego porque no me reconocía el movimiento de hecho ahora mismo estoy con el grip y con los joy-con y tengo que estar apuntando para poder elegir crear un archivo de juego en este planeta no sé oye espera oye elige tu hijo ¿no? voy a elegir la picha oye ok bueno ¿qué tal? ¿qué? ¿qué raro esto? oye ¿juega con este archivo? ok nunca juego este juego así que ni idea de qué onda pero un amigo me lo había mencionado esto ¿de qué? ¿podemos adelantar? ¿modo qué? modo cooperativo ¿se puede jugar de dos? oh controles claro ahora no sé por el momento simplemente voy a dejar esto acá de de todo esto cómo funcione y si hago logro de una manera jugar con un control que no tiene obviamente el giroscopio se los diré o en comentarios o algo así pero hasta el momento como que me encontré con ese dilema para que ustedes sepan por si acaso por si no lo han visto en ningún lado bueno aquí The Sims 6 se los acaba de mostrar así que como siempre aquí youtube 2006 etc vamos a saltar al juego a ver ¿qué tal? ok aquí estamos gente ok este juego se ve hermoso oh tengo estrellas estrellas cristales no sé ¿cuál ha llegado? ¿qué? todo lo invitado Mario eres el último invitado en llegar ok gente se ve muy bonito el juego muy bonito ¿qué es esto? bueno simplemente llegar y tomar se ve muy hermoso gente de verdad bueno ahora mismo no tengo movimientos de grip o sea como de control le quité la estrella creo bueno el joy-con me está funcionando ahora que tengo el problema del drift el joy-con izquierdo pero irónicamente me empezó a funcionar no sé por qué bueno ahí está perfecto para ahora para mostrarles este video y todo eso cómo funciona así que perfecto no de verdad que se ve oh qué bonito para hacer un juego de la Wii está muy bonito me gusta bastante bueno otra cosa que debo decirles de que en el Mario 64 cuando ustedes están ocupando el control pro y el grip sienten vibraciones todo cuanto que son como cosas nuevas que están en el juego y que no estaban antes obviamente que se me olvidó mencionarles en el Switch es como lo mismo pero para que ustedes sepan ok salto muy bien perfecto nos fuimos salto exacto sí muy bien qué genial gente de verdad se ve muy bonito no veo problemas ni cosas como pixelación y la Wii y todo el cuento feo de hecho los errores que se ven en los emuladores no se ven acá aunque irónicamente estos juegos están a base de unos emuladores específicos y creados para la Nintendo Switch y irónico porque están funcionando mejor que el Dolphin y todo ese tipo de cosas etc pero claro hay que pagar por él así que bueno conclusiones finales de de la colección mis primeras impresiones con unboxing y todo es de que si eres alguien muy fan de Nintendo y más que nada más que nada Mario esta colección te va a venir de lujo porque vas a poder jugar perfectamente tres de los mejores juegos que hay de la saga de Mario aún falta Galaxy 2 por ahí pero bueno es un tema para otro video quizás entonces si les gusta muchísimo Mario perfecto esto es una compra segura de ustedes ahora otra compra segura es para una persona como yo si nunca han jugado los tres juegos o dos o uno etc y depende de ustedes pero perfectamente es una compra segura porque lo vamos a poder si tenemos obviamente una switch podemos disfrutarlo de manera entre comillas perfecta y nativa y tener toda la colección en una misma consola lo cual para mí es una compra un must buy para mí personalmente es una de hecho es un juego que como lo compré en preventa no necesariamente por la limitación sino porque de verdad quería estos juegos entonces bueno aquí podemos seguir moviéndonos está Grand Bowser etc y ahí la cámara ok me puedo mover como ok bueno me traje al cagazo vamos a seguir comentando de que de que como se llama si no eres si eres alguien que nunca ha jugado estos juegos y siempre quisiste jugarlo etc es una oportunidad súper buena estoy súper contento con el juego me voy a dar una viciada con estos juegos que ni se imaginan gente de verdad y estoy feliz con mi compra estoy feliz con mi compra no me quejo y si creo que cualquiera que esté en mi posición o que sea fan de de Nintendo o de Mario estará de acuerdo conmigo si es cierto que se puede haber hecho un mejor entre comillas trabajo y todo eso pero yo personalmente no tengo experiencia con lo ni con Sunshine ni con este mismo Mac Galaxy y lo que estoy jugando me está impresionando está quedando la cagada espectacular y no sé qué bueno volvamos al menú de inicio y eso así que bueno gente espero que les haya gustado este unboxing más review de Super Mario 3D All Star colección especial por el aniversario 35 de Super Mario Brush y eso gente ah bueno y claramente esta es una colección de que si ustedes no sé si tienen las consolas la 64 la GameCube y la Wii pueden jugar estos juegos perfectamente lo pueden disfrutar y creo que sin ningún problema pueden pasar de esta colección ahora si se les ve bien en una pantalla plana o actual más que nada y no tienen una resolución horrible ni dientes de sierra ese tipo de cosas pues bien pero si quisieran una experiencia más HD claro tendrían que hacerse con esta entrega pero ahí depende de cada usuario gente pero la verdad yo siendo la persona que nunca he jugado estos juegos que nunca los tuve y que ahora los puedo tener en una linda colección que si pudo haber sido más y haber tenido un librito de todo ese tipo de cosas es como la crítica que hago más que nada a la colección pero claro como 35 aniversario de Mario pudo haber tenido algo más que que solo esta imagen de los distintos juegos pudo haber tenido un librito contándonos distintas cosas etc es la única crítica negativa que hago pero en el fondo no me arrepiento de haber comprado este juego me gusta bastante lo que he probado y me voy a dar una asfixada grande con este juego así que eso gente espero que les haya gustado este video lo tenía planeado hacer hace una semana atrás más o menos y cuando saliera juego pero como fueron las fiestas el embargo y todo eso hizo que se retrasara todo este plan pero por lo menos aquí tienen el unboxing y una mi review de en sí la colección de Super Mario 3D All Stars que como les digo es una buena compra para quienes no hayamos jugado el juego nunca o no los tengamos y también para los fans de Mario no creo que sea necesario para la gente a los cuales lo puede seguir jugando o tiene PCs de gama alta y pueden jugarlos quizás en el emulador y no quieren gastarse dinero etc aún así gráficamente van a tener errores y todo ese tipo de cosas pero si pueden pasar por alto eso y seguir jugando normal pues ok es su decisión pero yo estoy muy conforme con esta colección y no tengo nada más que decir que cualquiera que tenga este juego y que quiera tenerlo lo va a disfrutar yo sé que lo voy a disfrutar bastante así que eso gente nos vemos hasta la próxima en un nuevo video recuerden darle like si les gustó dislike si no les gustó pueden comentar ahí o díganme qué opinan de esto o si tienen el juego qué les ha parecido qué más también no olviden suscribirse al canal y darle campanita al canal para que estén actualizados y youtube en sí les notifique cuando subo videos o cualquier tipo de cosas así es youtube con sus mierdas pero para que no se pierda ningún contenido así que eso espero que estén bien y nos vemos hasta la próxima bye chau